Pero son problemas comunes. Son problemas comunes y las soluciones no es tan fácil. Yo insisto con esto. Yo no estoy convencido, no estoy seguro de que va a cambiar, Fernando de la Mora va a cambiar la marea en estos cinco años. No, no creo, no creo. Ahora sí yo creo que la alternancia le permite transparencia a la administración. Sí. Y hay algo muy importante, Carlos, y eso también, yo coincido con Alcides, ¿verdad? Pero nosotros también estuvimos teniendo reuniones con empresarios de la ciudad de Lambaré y comprometidos realmente también con esta nueva administración. Y ojalá, ellos incluso también están en la idea de conformar un equipo asesor, por decirlo así, ad honorem, como para trabajar y apoyar todos los proyectos que vamos a llevar adelante. No va a ser fácil porque ellos son conscientes también de cómo está el municipio, ¿verdad? En cuanto a recursos. Entonces se han comprometido a prestar toda esa ayuda. De hecho nosotros, estas obras de gran infraestructura no vamos a poder hacerlas solos. Tenemos que contar con la ayuda del Estado, de la gobernación. Así también alianzas estratégicas. Yo decía en otro momento, en otro espacio que me dieron también, que va a ser muy importante, ya hablábamos con Alcides, ¿verdad? Hacer alianzas estratégicas con nuestros vecinos. Hacer obras también que puedan unir y dar otra imagen a nuestras ciudades. Asimismo yo tengo esa oportunidad con la gente de Villa Elisa, que está también Ricardo de Igarribia, y con Mario Ferreiro, incluso ya hemos cruzado palabras en ese sentido. Entonces, nos resta también nosotros unirnos, trabajar en forma conjunta y llevar adelante los proyectos. El clamor de la gente, que yo creo que es casi en todos los distritos, son las calles en mal estado, el tema de las plazas, ¿verdad? Y algo fundamental que piden, y que nosotros vamos a trabajar con la gente de la SED, con la gente del gobierno, el tema del alcantarillado sanitario, de suave pluvial, ¿verdad? Que realmente es de imperiosa necesidad en nuestro distrito de Lambare. ¿Y la relación con el Ejecutivo, Alcides? Estamos en conversación. Estamos en conversación. La otra semana vamos a tener una reunión con la gente de la SAP, sobre el desagüe cloacal, que Fernando de la Mora ya fue beneficiado con el 100%. En el 2017 vamos a hacer realidad eso, en toda la ciudad de Fernando de la Mora. Yo quiero decirle a la ciudadanía de Fernando de la Mora, de que para el 19 de diciembre, cuando asumamos los primeros días de enero, se va a estar bacheando toda la ciudad, a través de los fondos de Royalty, que vamos a percibir nosotros aproximadamente el 21 de diciembre, 2.500 millones, y con esos fondos nosotros vamos a estar haciendo un llamado a licitación, para bachear 10.000 metros cuadrados en toda la ciudad de Fernando de la Mora. También vamos a hacer un llamado, ya estamos preparando todo el llamado en el tema semafórico, que es un cabo pasar por la ciudad de Fernando de la Mora, de 28 semáforos que tiene, apenas funcionan 4 semáforos. Entonces nosotros vamos a estar reparando y también teniendo semáforos nuevos en la ciudad. Eso nosotros ya estamos programando, ya eso no va a importar la recaudación, porque va a ser con el dinero del Royalty utilizando bien. Tenemos también, vamos a tener en caja aproximadamente 3.500 millones en FONACIE, vamos a implementar el almuerzo escolar en los primeros meses que empiezan, las clases, no como esta vez que en noviembre recién se hizo el almuerzo escolar. ¿Eh? ¿Cómo que en noviembre? Sí. ¿Va a decir noviembre? En noviembre se hizo el almuerzo escolar. ¿Qué se rebrandió? ¿Pan dulce? No sé, no sé. ¿Pan dulce con leche? ¿Y le entiende conviene más hacer 10.000 metros cuadrados de bache o arreglar en profundidad 10 cuadras por lo menos, en vez de bachear? Nosotros primero vamos a bachear, porque tenemos la necesidad de bachear Fernando de la Mora. Lo que te pide la gente. Porque es lo que pide la gente. Lo que nosotros salimos a recorrer, vimos eso y nos pidieron eso, hacer eso. En estos primeros 100 días de gobierno vamos a hacer eso. Después nos comprometemos en hacer con profundidad 250 cuadras en estos 5 años. Que da justamente el presupuesto. Además de los temas recurrentes que son basura y baches, al Intendente Fernando de la Mora le piden que reconsidere el precio de la recolección de la basura. 120.000. ¿Qué está más? ¿Qué puede imaginar? No, no, no. No sé si es el monto que se costó. 120.000 es para los comerciantes que tienen comercio grande. 29.939 es el precio. Es un comerciante entonces el que escribió. En Luque nosotros pagamos casi 30.000. En limpio pagamos 20.000. Y es como las facturas. Una vez al mes pasa. También. Pero de basura. Yo quiero aclarar nomás. A sopar peor de basura. Una vergüenza. Me reuní también con la empresa recolectora que ganó la licitación Fernando de la Mora con los dueños. Le dije que a partir del 19 de diciembre vamos a implementar que aumente la frecuencia y yo voy a poner fiscalizadores para que controle la frecuencia de su vehículo. Porque es cierto lo que dice Víctor. Pero alguna vez se pasa una vez al mes y alguna vez se ni nos pasa al mes. Sí, sí, sí. Bueno, es importante algo que... Disculpa, Marcídez, que justamente decía cada uno de los compañeros. El tema del bacheado. Yo siempre a través de minutos he pedido justamente como concejal municipal. El problema del bacheado muchas veces ocurre lo siguiente, ¿verdad? De hecho la gente exige, pide a gritos, pero hay que darle solución definitiva a algunos. Porque si no se repite cíclicamente y es una historia sin fin. Entonces yo creo también... Yo al menos considero eso, ¿verdad? Cierto, hay que bachear ciertos sectores, urge. Pero hay algunos que hay que darle una solución definitiva con los técnicos, ¿verdad? Porque si no eso es siempre poner plata y en la primera tormenta, en la primera lluvia, se lleva todo. Bueno, fueron electos, se presentaron, son flamantes intendentes, recuperaron para el Partido Liberal Rádico Auténtico dos municipios muy importantes en el departamento central y para bien de todos, toda la institución del mundo. Algo cortito, Carlos. Sí. Algo cortito. Bueno, hermano, ¿su causa penal no cree que le vaya a joder? No, yo creo que no, eso va ya en vías de solución, sin ningún problema, bien tranquilo, vamos a trabajar. La ciudad... Daniel Lambareña tiene que estar tranquila, vamos a trabajar. Así como también lo comentaba, nosotros estamos saliendo. Ayer justamente es increíble cómo la gente está ansiosa, ¿verdad? Yo para una prueba nada más me fui a una plaza. A una plaza de aquí me fui, solo me fui, enseguida la gente vino, se juntó y empezamos a dialogar. Y qué gusto ver realmente. Y los vecinos están muy interesados, las comisiones vecinales muy interesadas. Y ojalá realmente apoyen decididamente esto, porque nosotros necesitamos de la ciudadanía escucharles. De hecho, vamos a utilizar también un mecanismo para saber... Durante la campaña hicimos un sondeo, pero ahora de hecho vamos a ir escuchando más cosas de las necesidades que hay en cada barrio. Y lo importante también es que muchos quieren aportar sus ideas y aportar el trabajo también. Porque solos hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. Y con los vecinos unidos sí vamos a lograr muchas cosas. Yo quiero saber si estas denuncias que ustedes realizan de las malas administraciones que van encontrando es meramente testimonial o la van a hacer ante la fiscalía. Porque si no, cae en saco roto, metemos la basura bajo la alfombra, añañe botada y para allá. Pero son cómplices entonces. Y van a ser cómplices. O sea, lo que yo quiero saber es si van a llevar estas denuncias ante la fiscalía. Y le van a denunciar al que mal administró y robo. En nuestro caso, en Fernando Lamora ya está en la fiscalía. Depende de la fiscalía que tome carta en el asunto del tema de la caja municipal, el tema de Fonacíes y el tema de una obra que no se hizo y se cobró todo. Eso ya está en la fiscalía. ¿Qué obra? Una obra de empedrados. O sea, que figura como empedrado y es tierra. Sí. ¿Dónde? ¿Qué calle? Ajá, ya dice también. La calle Villarrica. ¿Villarrica? ¿Villarrica, pues? Entonces nosotros como que vamos a ir arrimando más documentos, más documentaciones y vamos a trabajar. Yo decía y decíamos en el equipo, no podemos dejar nosotros que la bomba nos explota a nosotros. Eso es categórico, ¿verdad? Nosotros no, si no vamos a ser cómplices. Bueno. De hecho, tenemos que transparentar para iniciar esta gestión, este periodo. Así es, muchísimas gracias por venir esta mañana o domingo. No es fácil venir a un programa domingo a la mañana. Armando, también muchas gracias. Y que sea con éxito. Gracias a ustedes. Yo le agradezco demasiado y decirle, agradecerle también a mi partido liberal radical auténtico por el apoyo del domingo y a los 7.000 colorados que me votaron ese día. Le agradezco infinitamente y espero no defraudarle ese día. No, yo de la misma forma, Carlos, yo agradezco muchísimo el apoyo de toda la ciudadanía lambareña que sin distinción de colores fue a depositar su voto de confianza. A toda esa gran dirigencia del partido liberal radical auténtico que se mantuvo firme conmigo son los verdaderos gladiadores. Y a aquellos de otros partidos políticos también que dieron su apoyo y la ciudadanía en general. Y sin repetir esto que me hacía anotar Víctor, aquellos que han depositado su voto en nulo, su voto en blanco, con mi gestión voy a devolver la confianza realmente a toda esa gente. Y les pido que se sumen a este trabajo que se inicia para toda la ciudadanía lambareña. Muchísimas gracias. Alcides Riveros, Intendente Electo de Fernando de la Mora. Armando Gómez, Intendente Electo de la Ciudad de Lambaré, en la lupa esta mañana. Armando Gómez, Intendente Electo de la Mora.